Son personajes de terror de la pantalla grande que se han popularizado en los últimos años Como Leprechaun, Freddy Krueger, el temible hombre oscuridad y el diabólico muñeco Chucky Ahora ellos son parte de una exposición de figuras de fantasía de la Casa de la Cultura y Convivencia de San Salvador Donde cinco escultores han sacado del cine a los seres más oscuros y tenebrosos Uno de los propósitos es incentivar y que los jóvenes vean que se está haciendo algo diferente No con el hecho de destruir sino que simplemente que la imaginación crezca y pueda utilizarla para poder hacer diferentes personajes Jorge Reyes por su parte expuso a personajes de videojuegos y caricaturas del anime Explica que sus ejemplares además de destacar la belleza física de la mujer busca poner en evidencia su fuerza física Al menos así lo demuestra Lucibel, una guerrera que brotó de su imaginación Es una chica que nace ya con esos poderes y es entrenada para poder matar a otros monstruos que son casi como ella Solo que ella no se transformó por completo, solo tiene el poder en su brazo por eso que es donde domina su espada Esta muestra artística tiene como objetivo mostrar el talento de los escultores que elaboran figuras del mundo de la fantasía El material principal que utilizo para crear esta figura se llama plastilina epóxica Este producto que tenemos acá se mezcla hasta que obtiene uno un tono uniforme Se moldea con la forma que uno quiere y espera que se endurezca Del mundo de la literatura también han incluido al protagonista principal en la famosa novela El Principito Esta figura fue creada con plastilina La exposición de figuras de fantasía estará disponible al público hasta el próximo 7 de julio Interjurado Código 21